Sí, efectivamente, aprobamos un proyecto de ley de emergencia vial enmarcado en lo que ha sucedido en la Ruta 3 a la altura de Comodoro Rivadavia. El desplazamiento del Cerro Chen que generó una grieta que impide la circulación normal y directamente está cortada la Ruta 3. Eso va a requerir grandes obras de infraestructura que lógicamente debe hacer frente el Gobierno Nacional por cuanto es una ruta nacional. Pero no obstante ello, la provincia debe realizar tareas coadyuvantes en planificación y sobre todo mantener en buenas condiciones todas las trazas viales alternativas provinciales para que pueda seguir circulando la gente de Comodoro Rivadavia y aquellos que están viajando desde el norte hacia el sur de nuestro país. Es una situación muy crítica, ¿no? ¿Y dónde hay que actuar rápido? Absolutamente hay que actuar rápido, pero también hay que ser serios y esperamos que el Gobierno Nacional tome el toro por las astas y con estudios profundos busque una solución definitiva. Los comodorenses y los chubutenses en general venimos sufriendo cada determinada cantidad de años accidentes geográficos en la Ruta 3. Ha pasado en 1995, en el año 2003, también algún desplazamiento, si no mal no recuerdo, en el 2015. Pero bueno, esta realmente es una grieta muy importante que requiere planificación para una solución definitiva. Seguramente son obras de ingeniería muy importantes. Habrá seguro alguna reparación de emergencia que permita la circulación en breve, en un mes, dos meses, pero la solución definitiva entendemos que va a ser una obra de ingeniería que va a requerir también consultas previas, impacto ambiental, porque una de las alternativas es que se haga otro trazado de la Ruta 3 y que se genere un viaducto. Veremos si se puede llevar a cabo, en 1985 hubo oposición del Colegio de Arquitectos de la Ciudad y no prosperó eso, que entendemos que podría haber sido una solución importante. Bueno, vamos a ver ahora qué sucede y cuál es la mejor alternativa que proponen los especialistas.